Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente a Voces de Mujer. Les saluda Jennifer Ortiz. Este es un espacio producido por Voces en Libertad, alianza de 25 medios independientes del país que tenemos el único propósito de romper la censura. Agradecemos que usted comparta y comente este contenido. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el papel de las mujeres dentro de la coalición nacional. Esta estructura que reúne a organizaciones de sociedad civil y partidos políticos que son opositores al gobierno de Daniel Ortega y que pretenden derrotarlo en unas elecciones en 2021. ¿Qué papel tienen las mujeres en esta importante estructura política? ¿Realmente se están ejecutando cambios estructurales, cambios sociales en los nuevos modelos que está ejecutando esta organización? Vamos a analizarlo hoy en este programa. Solo cinco mujeres lograron formar parte del Comité Nacional de la Coalición, el que pretende ser el mayor órgano de toma de decisiones de esa agrupación de unidad, mientras hay 16 hombres en ese comité. Cada una de las siete organizaciones y partidos políticos que integran la coalición nacional tenía derecho a nombrar tres representantes. La mayoría nombró solo hombres en esos importantes cargos. Solo tres nombraron mujeres. La UNAP y YATAMA son las dos organizaciones que de sus tres representantes designaron a dos mujeres, Violeta Granera y Tamara Dávila, Inancia Enríquez y Annexa Alfred respectivamente. La otra mujer fue nombrada por la Alianza Cívica. Ella es Anely Pérez. Cuatro organizaciones no nombraron a ninguna mujer en sus estructuras. Estos son el Movimiento Campesino, el PLC, el FDN mejor conocido como la Contra y el Partido Restauración Democrática de Saturnino Cerrato. Sin duda se trata de una diferencia abismal, 5 frente a 16. Para muchos implica que el machismo impera, aún entre los partidos políticos y organizaciones que pretenden cambiar al país. ¿Podría esto ser el reflejo de un papel minimizado para las mujeres en los procesos políticos entre la oposición? ¿Cómo este reducido grupo de mujeres puede lograr posicionar sus visiones y temas de interés con una abrumadora mayoría masculina? Analizamos el tema en el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña Anely Pérez. Ella es parte del Comité Nacional de la Coalición Nacional, también integrante de la Alianza Cívica. Y agradecemos que ella nos acompañe hoy para hablar un poco sobre el papel de las mujeres dentro de esta importante organización que pretende dar la cara en un proceso histórico en contra de Daniel Ortega. Anely, bienvenida. Gracias por acompañarme. Gracias, Jennifer. Un gusto estar aquí con vos el día de hoy. Realmente muy contenta. Anely, sin duda hay que reconocer que dentro de la coalición nacional, en este comité precisamente, que pretende ser como el mayor órgano de toma de decisiones de la coalición, hay muy poca presencia femenina. Ha sido bastante cuestionado esto. Sí, es una observación que, de hecho, han habido algunas de las agrupaciones ahí presentes, pues han expresado esa observación a las organizaciones, pues que no tuvieron esa apertura para su, para en sus organizaciones, para que en el comité accediera una mujer o dos incluso, hay otras organizaciones que tienen dos mujeres. Entonces, vemos que se está queriendo hacer el cambio, definitivamente se está tratando de implementar desde algunas de las organizaciones y partidos el hecho de que tiene que haber más participación de las mujeres. Creo que es bien importante la participación de las mujeres porque, más allá de la parte del género, lo que nosotros buscamos siempre, yo creo que en la vida y en todos los aspectos de nuestra sociedad, es siempre buscar un equilibrio, ¿no? Dentro de la Alianza Cívica, ¿cómo fue el proceso? ¿Fue difícil para ustedes, su papel de mujer, poder acceder a esta posibilidad de ser una de las personas que lo integren en el Comité Nacional de la coalición? No, fíjate que la Alianza Cívica es una de esas organizaciones que realmente tiene, tenía establecido que dentro de sus, de sus, de las tres delegados, por decirlo así, para el Comité Nacional de la coalición nacional, tenía que haber la participación de una mujer al menos. Así que, en ese sentido, pues nosotros, que yo vengo por el gremio médico, ¿verdad? Nosotros, yo soy secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, que además en estos últimos tres meses nos ha tocado estar dando la batalla y la cara en torno al tema de la pandemia del COVID-19, pues entonces era un espacio que tanto gremialmente como también por el hecho de ser mujer, pues nos habíamos ganado dentro de lo que era el Comité Nacional. Entonces, estamos en ese proceso de adaptarnos a, a esta nueva, a este nuevo, a esta nueva organización, a esta nueva, a este nuevo proyecto, podríamos decir, definitivamente por el bien de Nicaragua, ¿no? Por pensar que podemos y debemos de mantener esa unidad de cara a definitivamente volver a la democracia y la libertad. Y muchos pueden decir que esta representatividad que se logra en la coalición nacional es una muestra de cómo se ejerce el poder y la toma de decisiones dentro de la organización. Es decir, para muchos, esto significa que los hombres tienen una mayor preponderancia, ¿no? De que los hombres tienen mayor control, de que los hombres toman las decisiones. ¿Esto se puede interpretar así o no necesariamente? Usted que está adentro, ¿qué es lo que logra ver? También acuérdate de las circunstancias en las que nos encontramos, Jennifer, ¿verdad? O sea, las circunstancias, digo, el contexto social, la represión es definitivamente un factor importante a la hora de que las mujeres van a tomar este papel dentro de los diferentes lugares en la oposición, ¿verdad? Sabes que lleva un riesgo, un riesgo incluso a tu seguridad personal. Probablemente eso ha limitado un poco la participación a veces de las mujeres en lo que es la parte pública, en lo que es la parte pública de la oposición. Las ha llevado a evitar, por decirlo así, un poco ese tipo de exposición. Porque ya uno sabe y conoce como mujer que si tuvieras que enfrentar actos represivos por ser mujer justamente, los actos represivos pueden ser más dañinos y más brutales que a veces incluso a los hombres. Es un tema de que el tema, se podría decir, del machismo o de esta forma en que se ejerce el poder, definitivamente es más dañino hacia las mujeres que hacia los hombres. Es algo que lo hemos estado notando. Hemos recibido las denuncias. Hemos sabido de mujeres que han sido atacadas solo por ser mujer en la oposición, ¿verdad? Hablamos desde el levantamiento de abril. Eso puede haber definitivamente hecho que muchas mujeres hayan decidido no meterse a la cara pública de la política. Pero como te estaba explicando, yo espero que las organizaciones, así como también los partidos políticos que están dentro del Comité Nacional, sepan que, ok, ellos son la cara pública, somos la cara pública del Comité Nacional, somos los que estamos dando la representación. Pero tenemos un compromiso, un compromiso con un montón de personas, en este caso también con las mujeres. Obviamente somos el 51% de la población, repito, que tiene que incidir directamente sobre la vida de ellas para que haya una mejoría y una mayor representación. En un estado democrático, en un estado de libertad, es más fácil que las mujeres puedan llegar y acceder a las representaciones porque no hay temor y porque hay condiciones para sentirse tranquilas de decir me voy a meter a la política sin riesgo de que me hagan alguna cosa que tenga que ver directamente a mi integridad física. Yo admiro muchísimo a Jennifer de una manera muy especial, por ejemplo, a la canciller Angela Merkel de Alemania que es una física, o sea, ella es una profesional que decidió en ese caso, pues, además de ejercer su profesión de física, meterse a la política y lo ha hecho de una manera increíble. Entonces, eso lo logra un estado. ¿Por qué? Porque tienes una democracia y una libertad que te lo permite. Entonces, como te digo, yo espero que en el Comité Nacional, cuando toque tomar decisiones que sean importantes, definitivamente lo hagan en representación, no de ellos como hombres, los que están ahí, sino en representación de la población nicaragüense, que en este caso la mayoría, el 51%, somos mujeres. Andelia, ¿está consciente usted de los enormes retos que representa impulsionar en la vida política? Usted tiene una larga experiencia como médico, pero también sabemos que entrar en una política significa cuestionamientos públicos, significa estar expuesto a la crítica, a una serie de circunstancias que son propias del escenario público, y ahora usted ahí, ¿cómo se mira enfrentando esos retos? Me encanta tu pregunta, porque una de las primeras cosas que vi cuando la Alianza Cívica puso quienes representaban en la coalición nacional a la Alianza Cívica, ahí estaba mi foto, una de las cosas que vi de la crítica, o un Twitter de crítica, por supuesto de alguien que creo yo que es un troll, puso algo así como, no es un concurso de belleza, y yo, no sabía si sentirme halagada porque pensaban que yo estaba ahí representando la belleza, o si sentirme triste de pensar que así nos ven a las mujeres, es decir, ¿estamos ahí para representar a la belleza? No. Yo sé los riesgos que conlleva el estar más expuesta públicamente, pero en el caso, en mi caso, que es tal vez un poco diferente, tal vez al de las otras mujeres que están en la coalición nacional, que son todas ellas y admirables, porque han estado metidas en la política y exponiéndose desde hace mucho. Mi caso es más relativamente nuevo, hace tres meses nosotros empezamos a hablar lo de la pandemia. Entonces, en mi caso que soy médico, Jennifer, a mí me da mucho orgullo estar representando no solo a las mujeres, sino al gremio médico, al gremio que decidió salir a la calle para decir, no, vamos a permitir que nunca más no atiendan a alguien en hospitales. Eso es algo que nosotros nos hemos planteado y por eso decidimos meternos de lleno a lo que era, en este caso, no vamos a decir la política, pero sí vamos a hablar de la vida política, es decir, no una vida política partidaria, sino una vida política en la que queremos la no repetición de, por ejemplo, la no atención. Pues a todos eso nos impactó como médicos y decidimos que había que hacerlo. Y yo como mujer, como te digo, no dejas de sentirte vulnerable y saber que de pronto van a haber hasta eso, hasta que si me arreglo mucho, pues es malo, que si tal vez hay algo en mi familia, puede ser que me lo saquen, qué sé yo. Pues yo sé que esas cosas pueden suceder, Jennifer, pero es parte de los riesgos que uno, más que todo de las situaciones que vienen acompañadas de la vida pública y pues en mi caso pues yo me siento muy tranquila. Yo he sido médico, soy dermatóloga, hace más de 15 años ya, 20 años que estoy en el tema de la dermatología y la estética y ya tengo muchas personas que me conocen y mucha gente, la mayoría me ha escrito diciéndome, doctora, me siento súper contento, contenta que usted esté en la coalición nacional. Para nosotros usted es una persona muy valiosa, con una ética y eso te llena mucho, ¿verdad, Jennifer? Porque la ética es algo que te acompaña no solo en el ejercicio de la profesión, sino en tu vida, ¿no? Entonces mantener una postura ética, yo sé que a veces es complicado, pero uno lo tiene que mantener y en el caso de nosotros, las mujeres, en mi caso, pues sé que definitivamente ya no solo estamos hablando de la profesión, sino que estamos hablando ya del actuar político, pues, de este país. Es importante que en este nuevo proceso en que se quiere transformar al país también se ponga en contexto esta temática, ¿no? Porque al final lo que se refleja es que se siguen repitiendo los mismos patrones de siempre. Más de 20 representantes dentro del Comité Nacional de la coalición, hay solo cinco mujeres y eso es realmente preocupante y significativo. Te dice mucho de cómo estamos conduciendo con relación a las críticas que se han hecho en el pasado. Así que, Anely, muchísimas gracias por su visión sobre este tema. Gracias, Jennifer. Un saludo a todos. Ahora vamos a conversar con Tamara Dávila. Es una de las cinco mujeres que logró ser parte del Comité Nacional de la coalición y vamos a hablar con ella sobre este importante tema, saber qué papel van a tener las mujeres y qué tanto van a poder incidir siendo desafortunadamente una minoría, ¿no?, en esta organización. Tamara, bienvenida y gracias por acompañarme. Muchas gracias, Jennifer, a vos y a todas y todos ustedes por invitarme. Tamara, las cifras de verdad preocupan porque es una diferencia bastante considerable. Apenas cinco mujeres contra 16 hombres que forman parte de esta importante estructura que es una estructura que pretende ser un órgano de toma de decisiones. Entonces, para muchos esto significa que las mujeres pueden encajar en cualquier otro espacio menos en donde se toman las decisiones importantes y se discuten los temas de interés nacional, ¿no? Entonces, ¿por qué tan pocas mujeres en esta estructura? Mira, decirte que, bueno, yo estoy ahí en representación de la Unidad Nacional. La Unidad Nacional, pues, tiene dos mujeres de sus tres representaciones y un joven. Para nosotros es también una muestra del respaldo que, o digamos, el respaldo, pero también el protagonismo que tenemos las mujeres y los jóvenes dentro de la unidad. Tiene que ver la representación del resto de organizaciones que integran el Comité Nacional de la coalición, pues, son mayoritariamente masculinos y hombres de más de 40 años. Tiene que ver con el reflejo de la cultura política, ¿verdad?, en la que estamos. Y tiene que ver también con cómo esas estructuras propias están diseñadas. Pero también tiene que ver con cómo las mujeres nos insertamos en estos espacios. En aquellos espacios en donde sentimos que nuestras voces son escuchadas. En los espacios en donde sentimos que nuestros aportes, además, suman a las decisiones y somos también parte de ellas, pues, nos sentimos más motivadas a participar. Este es el caso de la unidad en el cual Violeta Granera y yo, pues, sentimos que nuestras voces en ese espacio también suman y son importantes. Pero es el reflejo, es el reflejo de la sociedad en la que estamos. También tiene que ver con la tremenda apatía que hay por parte de la población en general de participar en estructuras partidarias, que son los demás actores, ¿verdad?, del Comité Nacional, pues, son prácticamente partidos políticos. Los espacios que las mujeres ocupamos en cualquier instancia de participación política y ciudadana no es porque nos los regalan, es porque luchamos por tenerlos. Esa es la diferencia con la participación de los hombres, ¿verdad?, que normalmente es más fácil para los hombres pertenecer a estos espacios que para las mujeres. Y ya estando dentro es un reto, te lo tengo que decir, es un reto que nuestras voces sean escuchadas. Y es un reto que nuestras voces sean también tomadas en cuenta en esos propios espacios, es un reto cotidiano. Hay un tema que siempre sale a relucir cuando se hace este cuestionamiento sobre el asunto de la equidad de género en las organizaciones políticas, y es el hecho de que algunos dicen que las mujeres no quieren tomar estos espacios de la vida pública o política por todo lo que implica. Es desafiante, sinceramente, te expones al cuestionamiento, te expones a una serie de situaciones. ¿Pero qué responde Tamara Dávila a eso? ¿Es cierto que las mujeres no quieren participar en este tipo de espacios y que quieren siempre estar detrás? ¿O es simplemente una estructura o un problema estructural social desde siempre? Dejar a la mujer minimizada o invisibilizada. Sí, bueno, yo en realidad creo que en general las mujeres tenemos más desafíos para participar en estos espacios. Las mujeres tenemos un sinnúmero de tareas de cuidados, de cuidados de otros en las casas. Los hijos, las hijas normalmente están bajo el cuidado de mujeres. Las labores de cuidados de otros, de los ancianos en las casas, de las tareas de solidaridad, digamos, en nuestras comunidades están en manos de mujeres. Y por tanto, los tiempos para participar y hacer política a nivel más macro son menores que los que tienen los hombres. Los hombres no tienen normalmente estas tareas de cuidado encima, por tanto, sus tiempos son más públicos y tienen más posibilidades de participar. Entonces, yo creo que no es que las mujeres no querramos participar en estos espacios, es que nuestras tareas y distribución de roles dentro de la sociedad están más vinculados a espacios privados de cuido de otros. Por tanto, nuestro tiempo para la labor pública y la participación de espacios más públicos, pues es menor, pero no es porque lo querramos, es porque hay estructuralmente una división de tareas que es desigual. ¿Cómo se puede entender a la coalición nacional como una organización diferente, como una organización que pretende impulsar cambios, cuando estamos viendo que los mismos problemas estructurales del pasado y de otras organizaciones políticas y sociales cuestionadas por este tema, están repitiendo el mismo patrón? Bueno, es que estamos haciendo estos cambios en un país como Nicaragua, no vivimos en Suecia, es decir, nuestra cultura se refleja en nuestras acciones cotidianas y la forma de organizarnos tiene que cambiar cuando nosotros como personas y también como instituciones hacemos un análisis crítico de esa forma de organización. Es lo que hemos hecho en la unidad y hemos tratado desde el 18 de abril también con el país, pero no es tarea fácil, no es de un día para otro que lo vamos a lograr. Por tanto, creer que digamos que esas formas de participación excluyentes y machistas se acabaron es una gran falsedad, no, no se han acabado, seguimos haciendo política en un país como Nicaragua, ¿verdad? Pero Tamara, dentro de las siete organizaciones y partidos políticos que forman la coalición, nunca hubo una reunión previa para analizar cuáles son las prácticas que ustedes quieren erradicar a nivel político y nunca se abordó el tema de género, por ejemplo, como una de las cosas que quisieran cambiar a nivel de todas las estructuras que forman parte de la coalición. Por supuesto, y logramos ponerlo dentro de los estatutos. Yo vuelvo a hacer un llamado esta vez público a través de ustedes hacia los demás integrantes, que integren jóvenes. Fue una demanda de los jóvenes también con quienes tuvimos una reunión la semana pasada, que integren más jóvenes en sus delegaciones y mujeres. Ese es un compromiso. Sin embargo, es complejo exigirle a otras instancias que lo hagan. Hemos comenzado por nosotros, en el caso de la unidad, por nosotros y nosotras ahí adentro, delegando a mujeres y jóvenes. Ese ha sido un compromiso y lo estamos demostrando con hechos. Sin embargo, sí, está escrito en los estatutos y estamos presionando. Todavía lo seguimos haciendo desde la unidad para que entren jóvenes y figuras más jóvenes y figuras más vinculantes a la lucha de abril del 2018. Y también mujeres, mujeres que han estado al frente, también dentro de esos mismos espacios. Sin embargo, seguimos dando la batalla. Pues, seguimos dando la batalla. Sí hemos tenido esas sesiones, también lo dejamos por escrito en los estatutos, pero la seguimos dando, la batalla, para que haya más representación de mujeres y jóvenes en esas delegaciones de los demás miembros del Comité Nacional. Así es. Y qué preocupante que a pesar que esto está establecido en los estatutos, el asunto de género, los partidos y las organizaciones no lo tomaron en cuenta en su mayoría. Así que hay mucho trabajo que hacer para realmente representar el cambio que se quiere demostrar. Hay mucho trabajo pendiente todavía. Tamara, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos, Jennifer, y decirte que desde la unidad nacional vamos a seguir incidiendo para que esos cambios se den, no solamente desde la unidad, sino también incidir para que en esos otros espacios haya realmente espacio para la participación de mujeres y jóvenes y de rostros jóvenes dentro de esos propios espacios. Muchísimas gracias, Amanda. Gracias, Jennifer. Saludos. Sin duda nos queda claro en el programa de hoy que el tema de la equidad de género sigue siendo un tema pendiente para estos partidos y organizaciones de sociedad civil que han decidido reunirse en este bloque opositor con el propósito, según dicen, de impulsar cambios profundos. En este primer desafío quedaron aplazados, quedaron a deber, no hay equidad de género, han sido cinco mujeres contra 16 hombres y para muchos cabe la pregunta de que si en otros aspectos en los que también se ha pedido cambios a las organizaciones opositoras, se va a tener que enfrentar el mismo dilema de seguir o continuar con los mismos problemas o las mismas prácticas que se han cuestionado a lo largo de los años en la política nicaragüena. Es algo que solo el tiempo va a poder definirlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, les esperamos el próximo lunes aquí en Voces en Libertad. ¡Gracias!